ok estamos aquí en la entrada del famoso parque central de new york vamos a caminar darnos una vueltica y ver lo que este parque tiene que ofrecer hoy es sábado y esto está repleto de gente déjame yo tirarle una foto a estos caballos ah mira ya está la famosa piedra donde uno se se sube arriba ok así se ve desde arriba qué vista aquí tenemos un playcito de baseball pero no hay nadie jugando así que aburrido seguimos eso aquí usualmente estaba el carrusel con los caballitos que dan vueltas pero parece que con el cob y lo cerraron así que ahora está cerrado y miren otra estatua de colón no sé por qué a colón lo celebran tanto si colón fue un patán que masacró muchísima gente pero bueno aquí hay otra estatua de quien es este tipo bueno no sé quién es pero es un calvo a míralo aquí henry parry ese no lo conoce ni su mamá aquí los muchachos tienen su área de jugar voleibol y aquí es donde las personas se tiran en la grama a relajarse un poco también veo un área de patinaje óyeme pero aquí tienen un área para todo me pregunto si tienen un área también de vender droga y atracar aquí parece que van a hacer algo veo música gente preparándose a ver qué será esto esa persona bailan como si tuvieran en drogada así que mejor sigamos nuestro camino ese caballito se ve bonito a ver si podemos tirar una foto oye men pero esto está repleto de gente aquí no se puede venir un sábado hoy es sábado y no se puede venir aquí un fin de semana porque se llena demasiado mira hay un grupo de salsa aquí practicando un par de pasitos pero veo un pan aquí dibujando déjame ver que este pana está dibujando bien bien ¿estás en instagram? sí, ¿estás? sí, seguíme, seguíme abajo sobre ese pana yo le digo que me gusta su dibujo y él me dice que que lo siga en instagram y yo bueno está bien yo te sigo no hay problema ya veremos lo que él postea si postea muchas selfies vainita cursi le doy un follow ahí mi amiguito y al final me dice que si yo quiero su número de teléfono y yo no está bien yo con tu instagram resuelvo o sea yo no necesito tanta información me va a dar el social y su dirección también ok eso de aquí yo veo el castillo allá pero como llego creo que va a tener que dar la vuelta entera por atrás parece un castillo grande de lejos pero cuando usted le acerca es como un castillo miniatura supuestamente este es el punto más alto del parque entero así que veamos la vista ok si vale la pena de aquí se ve toda la gente allá una vista nítida parece que pasó algo aquí muy pero muy cursi en el lago del medio hay una casita donde rentan kayaks y botecitos y tú mismo tú puedes remarlo tú mismo a través del lago eso está bien chulo aquí hay un tunelcito donde todo el mundo le gusta tirarse fotos lo tienen quemado aquí se filman muchas películas de hollywood pero yo no he visto ningún actor pero bueno por lo menos si veo un carrito de comida aquí así que compremos un agua porque tengo una sed del demonio ah ok aquí están los baños yo siempre no la primera vez que yo vengo pero tengo muchos que no vengo como año y medio dos años y primera vez que veo los baños me preguntaba que raro este parque tan grande sin un baño así que yo sin querer queriendo he escuchado una cuanta conversaciones de la gente y veo que mucha gente están hablando del trabajo que el trabajo esto que los empleados los otros y es como que en serio sacan un día de la semana para relajarse caminar en el parque y ni aún así pueden sacarse el trabajo de la mente aquí llegamos al obelisco ok un pedazo de piedra bien pero bien grande y si eso se cae de ahí así que se me descargó mi camarita gopro así que que se joda estamos aquí en él en la represa jacqueline kennedy esto queda como una mitad en el medio del del parque pero yo quiero ir a la parte norte del parque que queda como media hora caminando derecho así que chequemos eso casi tres horas caminando y todavía no llegó al final todavía me falta un buen pedazo mira que bien aquí hay como una cascada cascada aquí y túnel aquí veamos si aquí por lo menos nos atracan y aquí está la pista de patinaje sobre el hielo que ahora mismo obviamente comentaba en verano está vacía pero por lo menos para que vean cómo cómo se ve cuando cuando está vacía aquí encontré algo que será eso tengo que llegar al edificio está cerrado qué pena yo que quería meterme si no habrá otra entrada por aquí no esto es solamente un cuadrado y ya bueno ya llegamos a la salida norte del parque hemos recurrido el parque entero obviamente no vi todo lo que el parque tiene pero creo que vi suficiente tengo un dolor de pata increíble esa no sé qué está haciendo pero me voy a pedir mi uber y nos vemos en la próxima aventura a aventura aventura ¡Gracias!